Ahora, fue en el Estado de México, donde agentes de la FGR, en conjunto con Policía Antisecuestro, y con apoyo de la SSP, llevaron a cabo un fuerte operativo, en distintos puntos, de la zona del centro, en el Estado de México, llevando a cabo la detención, de seis secuestradores, y presuntos integrantes del CJNG, de la facción, Grupo Delta, y asimismo, también se logró la liberación de un masculino, el cual se encontraba privado de su libertad, luego de ser secuestrado unos días antes, en esa zona, a los detenidos, se les aseguró, diverso equipo táctico, así como también, algunos teléfonos, y cuatro armas largas y dos armas cortas, todo lo asegurado, quedó bajo resguardo del AFGE, para continuar con las investigaciones. A continuación las imágenes. Gracias.